Música Un triste suspiro llega la noche y me platican los dos Eterno fue lo que tuvo y que yo Que 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 nunca un adiós se contempló Eterno fue lo que tuvo que haber hecho Seguirás estando el filo de mis velas Te pondré algunas velas Para preguntarle a Dios cuando me descas Ya no me sabe el día, me gusta la noche Se ve triste, se que el corazón es tu amor